Jaime con problemas, con problemas graves. Se la da Carlos Suárez a punto de acabar el tiempo máximo. Deon Thompson, Josh Adams presionado por Bildoza. Adam le quiere desbordar, se frena. Bildoza le quiere robar la bola. El triple lejanísimo. ¡Bingo! Vaya pedazo de triple de Josh Adams. Aquí no había ni preparación de jugada ni nada que se le parezca. Talento absoluto de Josh Adams. Así acabó también el tercer cuarto. ¡Madre mía!